Hola amigos de Récord, ¿cómo estamos? Aquí seguimos con los podcasts. Vamos a hablar, pues digo, temas obligados, por fin, ¿no? Y digo por fin porque, bueno, fiel al fútbol mexicano y al estilo del fútbol mexicano, cae el primer entrenador en la jornada número 4, Luis Fernando Tena. En esta ocasión le toca a Jaguares de Chiapas. Voy a intentar analizar, no la decisión puntual de Jaguares, que, bueno, ha cometido errores continuos en su gestión, tanto así que es la segunda ocasión que regresa Luis Fernando Tena y acaban y concluyen su relación laboral con él, ¿no? Si no es, en términos generales, porque pasa mucho en el fútbol mexicano, instituciones que son incapaces de poder planear a mediano y largo plazo y sencillamente atropellan sus proyectos, ¿no? Hemos visto gestiones importantes, hablo de equipos como Pachuca, como Universidad Nacional, en su momento NECAX, en su momento Toluca, ¿no? Equipos que han logrado trascender en ciertas décadas porque sus apuestas no van en función del entrenador, ¿no? Las políticas deportivas de un club tienen que ser puestas desde la cabeza y la persona que se integra en la dirección técnica tiene que ser afín a una ideología, a un estilo, a un proyecto. O sea, yo no concibo que tú contrates a alguien para que lidere a tu vestidor en tu empresa si ni siquiera tienes afinidad con él. Es cierto que si hay carencias en la formación de futbolistas, carencias groseras en ese rubro, no digamos en la producción de entrenadores mexicanos, ¿no? O en la elección de entrenadores extranjeros. Normalmente rondan exactamente los mismos, ¿no? Se van de un equipo y aparecen al año siguiente en otro lugar. Es más, tuvieron que implementar una regla que no se podía dirigir en la misma temporada, en el mismo torneo, dos equipos porque mismos entrenadores que arrancaban una temporada terminaban en otra dirigiendo, ¿no? Entonces, uno de los cánceres del fútbol nacional es la incapacidad de los dirigentes, primero de conocer los procesos formativos de los jugadores y de poder planear proyectos a mediano o largo plazo, ¿no? Existen voces ahí totalmente equívocas de dirigentes que desconocen el juego y procesos formativos muy burdos y muy sencillos de que si el entrenador no funciona es cambiable. Es al revés. Los proyectos funcionan por encima del entrenador porque el entrenador es parte de una maquinaria donde la política deportiva viene desde la cabeza, ¿no? Hemos perdido y México tiene generaciones truncas, hablamos de futbolistas de 25 años y futbolistas de 28 años que la selección nacional hoy no tiene, la selección azteca no puede contar con ese tipo de gentes porque, ¿no?, por estos permanentemente cambios, ¿no? Hoy es Luis Fernando Otena, pero no importa, quitemos el nombre y el apellido. Esto ha pasado muy seguido con los entrenadores de los clubes en México porque se planea de cierta forma, se planea sobre las rodillas, se planea en cuestiones inmediatas y esto es un deporte que, por supuesto, no puedes encontrar resultados de forma inmediata. Tienes que ir planeando y lo único que no puedes hacer es atropellar tu propia planeación. Hoy Jaguárez lo vuelve a repetir, Jaguárez que ha utilizado permanentemente entrenadores que antes eran vicepresidentes deportivos que luego bajan de la oficina al campo, me parece errores realmente terroríficos, ¿no? Un tipo que se dedica a la oficina, a la gestión administrativa deportiva no puede venir a dirigir un equipo de fútbol, es la segunda vez que lo hacen, ya lo hicieron con Almaguer, hoy lo hacen otra vez con el señor Álvarez, hace algunos tiempos, algunos ayeres atrás, con el señor Paco Avilán, director de Fuerzas Básicas, y lo ponen a dirigir primera división. ¿Qué mal estamos en la planeación del fútbol mexicano? Jaguárez es una muestra, pero es una muestra común de lo que pasa en el fútbol mexicano, ante primero la falta de especialización en las posiciones adecuadas para llevar adelante una gestión y por supuesto en la carente visión de mediano y largo plazo. El fútbol mexicano tiene varias aristas equivocadas, una de ellas, no los vuelve a exhibir el equipo de Jaguárez, creen que la culpa o los beneficios son del entrenador. El entrenador es parte de una maquinaria, parte medular de una maquinaria, sin lugar a dudas, pero parte y complemento. No es el más culpable de los triunfos ni de los fracasos, sino las políticas deportivas, y hoy Jaguárez nos manifiesta que no las tiene, no tiene una visión a mediano o largo plazo, como en general los clubes en el fútbol mexicano.